El sector de Copacabana Bajo, las cámaras del Telepaís están realizando un sobrevuelo en toda la zona del trópico de Cochabamba para conocer los nuevos cultivos de coca. Villatunari, San Lorenzo, Corazana, San Gabriel, Parque y Carrasco son lugares donde aparecieron en importantes cantidades nuevos cultivos de coca. Por aire y por tierra hicimos una verificación en nuestro recorrido. En el radio urbano, a metros de la carretera, siembran coca, secan la coca y la preparan para venderla. Don Tonicio es el propietario de este terreno. Preguntamos si esto estaba coerido. Lo estoy haciendo para vivir. La coquita da plata. Sí, pues para vivir. Un convenio de las seis federaciones del trópico no permitía la coca en el radio urbano. Varias plantaciones de frutales nuevamente fueron reemplazadas por coca. Un cato de la hoja milenaria cuesta 1.200 bolivianos. El 2% de la coca del trópico de Cochabamba va al mercado legal para el consumo en Sacaba. Desde el Chapare, Cochabamba, Roxana Lizárraga, Edgar Vargas, Telepaís.